¿Qué es la Fundación Universitaria Católica del Norte? ¿Qué es la Fundación Universitaria Católica del Norte? El rol del docente ya no será el mismo, ya será un facilitador del aprendizaje. El estudiante, por su parte, será una persona autocrítica, autorregulada, con unas competencias para aprender a aprender y unas competencias que le permitan acercarse a los medios digitales de una manera más natural y más comprometida con su conocimiento. Ahora que las empresas han vivido muy de cerca el tema del teletrabajo, ¿cómo deben prepararse para continuar con esa práctica? Las empresas deben formar a su personal para que esos procesos de trabajo en casa y teletrabajo que hoy inician bajo la presión de la coyuntura sean sostenidos a lo largo del tiempo. Es por ello muy importante tener en cuenta aspectos como la normatividad que aplica el teletrabajo, las normas de seguridad, normas de seguridad informática, porque la información que ya va a estar diseminada en los equipos de los colaboradores debe estar salvaguardada. Es importante también, mientras estamos en la coyuntura, estar pensando en cuáles cargos serían los que se van para teletrabajo, cuáles serían las funciones, si se va a trabajar por metas o por objetivos, y todo aquello que nos lleve a que el teletrabajo se haga de manera gradual y lo menos conflictiva y complicada para las empresas. Teresa, entonces, ¿qué ventajas ofrece para los profesionales hacer esta especialización? El especialista en gestión para el teletrabajo tiene un campo de acción muy amplio, porque estamos convencidos que esta modalidad laboral vino para quedarse, es decir, que perdurará a lo largo del tiempo. La cantidad de empresas que en ese momento se están pasando y están migrando al teletrabajo y en consecuencia del gran número de teletrabajadores hace necesario que se cuente con personal formado para que realice de manera adecuada procesos que tienen que ver con vinculación, capacitación, seguimiento y en general que elabore políticas laborales para que esta modalidad se dé de manera adecuada. También este profesional promueve dentro de sus funciones la inclusión social y está capacitada para generar impactos ambientales y sociales positivos. Es muy necesario y es indispensable que estas personas, no importa, no es interesante la formación de pregrado que tengan, sí es ser muy interesadas en apoyar a las empresas para que puedan ser muchísimo más productivas a través de esta modalidad. Y después de la siguiente pausa conoceremos que están haciendo los empresarios emprendedores para sortear esta crisis. Teresa, me parece que ya a manera de conclusión es importante que nos cuente por qué las empresas deberían contar con un especialista en teletrabajo. Esta modalidad laboral que se viene implementando en muchas organizaciones requiere personal formado, un personal que esté capacitado para poner en marcha todos los procesos de teletrabajo que tienen que ver con la planificación, con el análisis, con la evaluación de la tecnología y todos los aspectos de gestión humana que hagan posible el teletrabajo. Es importante también contar con este especialista al interior de las organizaciones porque ellos son los encargados de que las metas propuestas se cumplan independiente de los horarios y las particularidades de trabajo de cada uno de los colaboradores. Es decir, que ellos también están en capacidad de definir estrategias y acciones tanto desde lo conceptual, procedimental y actitudinal que conduzcan a la aplicación efectiva del teletrabajo a nivel organizacional. Entonces, por ello, todas las empresas que necesitan teletrabajo deben contar al interior con una persona que esté capacitada y facultada para ello. ¡Gracias!